¿Te atreves a unir tus dualidades? Hoy continuamos con la Carta de los Amantes. Representa amor, relaciones, dualidad y decisiones. Bienvenidos al capítulo de hoy. Empecemos. En el capítulo anterior discutimos la Carta del Sumo Sacerdote. Representa educación, unidad, espiritualidad y dirección. Puedes ver este capítulo si aún no lo has hecho o si necesitas repasar su significado. Hoy continuamos en el sendero de la Arcana Mayor con la Carta de los Amantes. Esta carta está marcada con el número 6. Representa amor, relaciones, dualidad y decisiones. Pero primero, hablemos de los beneficios que el tarot puede traer a tu vida. El tarot se puede describir como un libro de fotos donde se refleja la condición humana. Nos muestra los estados de la mente y etapas de la vida. Por esta razón, la práctica regular del tarot nos puede brindar muchos beneficios personales. El tarot puede ayudarnos a incrementar nuestra conciencia de sí mismo, creando espacio para enfocarnos en nuestro interior. El tarot puede ofrecer diferentes perspectivas a un problema o dilema en nuestras vidas. Nos revela senderos que no veíamos antes. El tarot también nos puede ayudar a evolucionar y afinar nuestra intuición para así poder determinar probables eventos y resultados futuros. Las cartas que se estarán utilizando en esta serie son las cartas conocidas como Rider-Waite-Tec. Estas cartas son universales y son geniales para aquellas personas que están aprendiendo el tarot. Es importante señalar que los términos femenino y masculino se estarán usando cuando se hable de ciertas cartas en el tarot. Sin embargo, estos términos se usan para hablar de la energía de las cartas y no se refiere a roles de género. Es decir, la energía femenina y masculina se refiere a la dualidad que existe dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Es el yin y el yang de la vida. El tarot nos invita a que unamos ambas energías dentro de nosotros para así llegar a ser completos. Con eso dicho, hoy continuamos en el sendero de la Arcana Mayor con la Carta de los Amantes. Esta carta está marcada con el número 6. Representa amor, relaciones, dualidad y decisiones. Los Amantes es la carta del amor. Amor humano, amor divino y amor propio. Es la carta de fusión y unión entre los polares opuestos. Puede ser la unión de dos humanos o la unión de la luz con la oscuridad dentro de nosotros, así creando intimidad profunda entre todas las partes de la mente. También puede traer la unión con otros individuos en el mundo material. Puede ser colaboraciones y aventuras. Esta carta posee seducción y el deseo primal por la unión. Los Amantes nos invitan a explorar las profundidades de nuestras relaciones y analizar cómo nos hacen sentir. Por otra parte, también nos invita a analizar nuestro interior y determinar si hace falta una fusión de dualidades, es decir, la unión de nuestra luz y sombra. Cuando analizamos esta carta, podemos ver dos figuras paradas en un jardín mágico, donde las flores de fuego florecen y las serpientes hablan. Podemos ver el arcángel Rafael, que flota arriba de ellos. Él es el ángel del amor y sanación. Este jardín mágico representa la perfección de una nueva relación, la etapa inicial antes de tener que poner los pies sobre la tierra. El árbol con flores de fuego detrás de la figura masculina representa el árbol de la vida. Y el árbol detrás de la figura femenina representa el árbol del conocimiento. Esta carta claramente cuenta la historia de Adán y Eva en el jardín de Edén. El elemento correspondiente a los amantes es aire y su planeta es mercurio. Su signo astrológico es Gémenis. Representa el aspecto de dualidad de la energía femenina y masculina, la luz y la oscuridad. Cada carta del tarot tiene dos polaridades, una energía alta y una energía baja. La energía baja de una carta se puede leer cuando sale en reverso o dependiendo de las otras cartas que salgan a su lado en la leída. La energía baja de los amantes puede aparecer como una relación en crisis y fuera de balance. Puede ser una traición, deshonestidad o perdiendo tu identidad o independencia en otras personas. También puede ser adicción a patrones tóxicos. En conclusión, cuando la carta de los amantes se presenta ante nosotros, es una invitación a tomar una decisión con madurez, que apoye tus sinceras necesidades. Esta decisión que tomes hoy tendrá un efecto significante en tu futuro. ¿Y tú, te atreves a unir tus dualidades? En el próximo capítulo, discutiremos la carta de El Carro y representa determinación, victoria y trayectos. Espero hayan disfrutado este capítulo aquí en el Enebro Cósmico. Para recibir notificaciones sobre nuevos capítulos, no olvides darle like y suscribirte. Recuerda, tú eres un bello ser de luz, teniendo una experiencia humana. Sea amable contigo mismo y mantente hidratado. Hasta la próxima, buscadores y soñadores.